DJ Ricardo Salazar El Master del Beat El Master del Beat Lo he dedicado a pensarte Desde aquella noche Copacabana los dos en Marte Tu mirada y tu sonrisa una obra de arte Es que no olvido ya te pesita como besarte Una obra de arte Deja de pensarte Desde aquella noche Copacabana los dos en Marte Tu mirada y tu sonrisa una obra de arte Juntos bailando beben olvido como besarte Una obra de arte Una obra de arte Una obra de arte Una obra de arte No me acabo de pensarte Desde aquella noche Copacabana los dos en Marte No me acabo de pensarte No me acabo de pensarte No me acabo de pensarte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!